Oración a San Expedito En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, ten piedad de nosotros. Jesucristo, escúchanos. Jesucristo, atiéndenos. Padre Celestial, que eres Dios, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, tenga piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, Reina de los Mártires, ten piedad de nosotros. San Expedito, invencible aliado de la fe. San Expedito, fiel hasta la muerte, que todo perdiste para ganar a Jesucristo. Tú, que fuiste azotado con varas, que moriste gloriosamente con la espada. Que recibiste del Señor la corona de justicia por Él, prometida para los que lo aman. Patrono de los jóvenes, socorro de los estudiantes, modelo de los militares, protector de los viajantes, abogado de los pecadores, salud de los dolientes, consuelo de los afligidos, mediador de los procesos. Nuestro socorro en causas difíciles, que nos enseñas que no debemos dejar para mañana nuestras oraciones. Sustentáculo, fiel de todos los que confían en vos. Cordero de Dios, que apagas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Que mis ruegos lleguen a vos, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, Jesucristo, escúchanos. A continuación, oramos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar este video. Dios los bendiga. Colabora con oraciones para todos. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo. Gracias, gracias, gracias.